Música 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 Hey que tal amigos de maldita sea El dia de hoy vamos a jugar a la rayuela Ok, asi que vamos a echar un disparejo Y a ver quien empieza Un, dos, tres, disparejo Un, dos, tres, disparejo Nooo Un, dos, tres, disparejo Un, dos, tres Música Tenemos plátano Tequila Whisky, tonaya, un huevo Chocolate Shampoo, cebolla Jabón con pelos y un chingo de feria Eh, pero va a ser un tiro Música Pedazo de plátano Pedazo de plátano pero sexy Pero al final no? No de una vez Con todo y cáscara Este huey si es chango huey Porque lo rompió por la parte de arriba Y solo los changos lo parten por la... Ya tu huey Cuarta madre Tómale, tómale Tómale, tómale, tómale Con esto nos despedimos Adios Tiene que ser derecho Ese es como un chocino No, cojo No, cojo Chocas, cojo Si choca no vale Si choca no vale Si chocas no vale A ver, hoy voy Es huevo Es huevo No, 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 no Jalave Es como jalaver Esto sabe jalaver Toma de fe Si de aca No 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 veo Ahí va Vas atrás No, no, disculpe señor, de verdad no lo vuelvo a hacer, solo estaba pidiendo No, chingaste a tu madre Amor sí, papá No, no, esta antes, esta antes Como on, di kimono, Zira Es un propio pelo, wey No, 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 no. ¡Vame cabas, pendejo! Ya están bien vomitados los tuppers. Eh, si me pasó ¿qué era güey? Pamba, shoddy y un dedo no el culo. No. Por lo de tu chiquita. Don Naya. No hay en sí. Muy bien. Te cuento por ustedes por el equipo. Este güey sí se pasa de frente. No, yo vi bien poquito güey. Sí más, más. Sí más, más. Por ustedes, güey. Yo vi poquito. No ya. Ya la verdad. Bueno, empezamos con la segunda ronda. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gerchis! ¡Gerchis! ¡Aaaah! ¡Chapú! ¡Chapú! ¡Nooo! 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 ¡Aaah! Se me se ve bien rico, güey ¡No, no, no! ¡Para! A donde se está? ¡Para! No, no se vuelco, güey Estaba tragando pura mamá ¿Puaves? A pesar de un ojete A ver de un lado nosotros tres son disparejos A ver quién le da un beso a Christopher Si, si, si No le digo no Sigue Uno, dos, tres, disparejos Un, dos, tres, disparejos Un, dos, tres, disparejos Un, dos, tres, disparejos No, nadie me va a tirar la perro ya Se es disparejos No, 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 no Mira los rastros hue Solo cerramos en el aire Es que ya pasa no A ver, así Si Si Ahí está hecho eco No, ahí está, está bien Shampoo, Shampoo Shampoo, Shampoo, Shampoo Shampoo, 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 Shampoo. Tío huevo Lelo, tienes que masticar como yo Así ¿Qué hiciste? Y ahí están mis dientes marcadas Que rico Se ve mejor de este lado A ver, ¿cuánto fue? No mames, no es nada, güey Dale una mordidota Hijo de verdad Mastícalo, güey, mastícalo 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 Me lo juego yo a esto ¡Eh! No mames ¡Chapú! ¡Chapú! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡No! ¡Se volvió! ¡No! 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 Tienes que meterlo desde la línea detrás, cabrón ¡Otra vez se va a ir güey! ¡No! ¡Chapú! ¡No! ¡Y! ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Aaah! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Pura mierda! ¿Qué pasará? ¡Se me la echó! ¡Nada! ¡A ver! ¡Caca cebolla! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vió! ¡No! ¡No! ¡CEOL podemos! ¡ Arcadón! ¡F certainty! ¡Aaaaaaaah! ¡Ehhh, Ehh! ¡Bien! Bueno, de comer jabón mira. Vuemono ¡Buemono! ¡Chacusa! 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 ¡En vital! ¡En vital! ¡En vital! ¡Ah, bueno, man! Vas. Me gustó, es por ustedes. ¡Tragátelo, tragátelo, trágatelo! Enseñalo Ahora si No te lo tomes ¡Eh wey! Pinche perro con este pedazo de champú se hubieran bañado como 20 culeros Un disparejo, a ver a ver quien le toca un shotsito de ejercicio con champú Un, dos, tres, disparejo, un, dos, tres, disparejo Chómale, ya chómale No me hagas reír porque me voy a escupir ¡Ah! ¡Dame! Tú le echale, yo le echo ahorita una yel Me voy a echar más que así para que sea así No, no hagan esto en su casa No hagan esto en su casa niños por favor A menos que nos depositen Saquen la tarjeta de sus papás y nos depositen el número de crédito Entonces si lo pueden Los números, los 16 números y aparte los 3 números de código Vayan a la cartera de sus papás y quítensela y manden una foto por Instagram Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy Vengan ¿Qué les pareció este reto amigos? A mí el reto me pareció increíble, la verdad bastante asqueroso, pero bien Le quise llevar ese dinerito que estaba ahí, pero no sé Estuvo bien, acabo de llevarse el dinerito, pero pues hicimos el intento Yo sinceramente intenté 100%, no alcancé a ganarme el dinero, me tocó jabón, ni modo Me sacaron retos muy poderosos ¡Vamos! ¡Me la dieron el testo! ¿Por qué? Los primeros dos ¡Sí! Bueno amigos, esto fue todo, denle like, suscríbanse ¡Suscríbanse!